Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a su canal Aprende Diseños. El día de hoy quiero compartirles esta información importante, así que por favor, acompáñenme en la siguiente noticia. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente en su canal Aprende Diseños. Pues queremos compartirle algo muy importante de este candidato, el señor Rafael López Aliaga. Pues él comenta en su página oficial sobre una carta que se emitió del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y que remitió esto al jurado de elecciones. Obviamente es una carta mencionada que no puede limitar el derecho a ser elegido. Ya nosotros consideramos esta información por todos los sucesos que se ha dado en estas últimas semanas referente a su candidatura. Vamos a dar lectura a este documento, compartimos con ustedes para que lo puedan entender, que él lo ha considerado muy importante y sobre todo beneficioso para su candidatura. A ver, San José, Costa Rica, 4 de marzo de 2021. Señor doctor Jorge L. Salas, presidente jurado nacional de elecciones Lima, Perú. Estimado señor presidente, me dirijo a usted y por su intermedio a sus colegas en ese alto tribunal sabedor de los temas que deben ustedes determinar en materia de candidaturas, tachas y exclusiones. En ese sentido, he creído oportuno hacerles llegar a modo de amicus curiae algunas consideraciones a partir de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en adelante la Corte IDH, ha resuelto estos casos que involucran derechos políticos. Como ustedes sabrán, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo pertinente a los derechos políticos. El ejercicio de estos derechos admite más limitaciones o restricciones que otras categorías, como el propio texto que esa norma señala. Sin embargo, la Corte de Derechos Humanos ha prescrito que estas limitaciones no pueden ser ampliadas, en particular en el caso López versus Venezuela, 2012. Ese es uno de los casos que menciona, ¿no? Dijo que el artículo 23 en referencia permite limitar el derecho a ser elegido en razón de condena por una sentencia penal firme, ¿ya? Pero que sea ilegibilidad no puede ampliarse por la aplicación de sanciones administrativas. En caso, por ejemplo, Petro versus Colombia, la Corte fue más allá al pronunciarse en el sentido de los derechos políticos, no pueden limitarse ni siquiera por procesos sancionatorios y la autoridad no es judicial. Dijo también que este segundo caso, que cuando se trasgreden los derechos políticos de una figura electa por sufragio popular, lo que es aplicable a quienes potencialmente pueden serlo, como los candidatos o precandidatos, se afecta también al derecho a elegir de los ciudadanos. La combinación de razonamiento de la Corte de Derechos Humanos en estos casos llega a concluir que las limitaciones a los derechos políticos deben ser las consentidas en el artículo 23 y deben ser interpretadas restrictamente, ¿ya? Es decir, en virtud del principio pro persona, en favor de la vigencia plena y no en aras de su limitación. Siguiendo esa línea de razonamiento, ya, a fortiori, no puede limitarse el derecho a ser elegido por una omisión en el procedimiento de inscripción, especialmente si no hay la oportunidad de repararlo. En el Cado Castañeda vs. México, la Corte de Derechos Humanos advirtió que en materia electoral debe exigir la posibilidad de impugnar o reparar decisiones o procesos que pudieran afectar irreparablemente los derechos políticos. Los casos en cuestión, ¿ya?, pueden ser consultados en la sección de jurisprudencia en el sitio oficial de la Corte de Derechos Humanos. Ahí hay un link, ¿no?, no omito manifestar que en virtud de la noción de control de convencionalidad emanada de la misma Corte, las interpretaciones de ese tribunal hagan, pueden y deben ser tomadas en cuenta por las autoridades encargadas de aplicar justicia, ¿ya? Bueno, y ahí los datos que se refieren. Sugerimos finalmente la consulta al diccionario electoral, tercera edición disponible, ¿ya?, en particular la voz de derechos políticos, en donde hacen consideraciones similares a las ya expresadas. Quedamos a disposición de ustedes y le remitimos nuestra mayor consideración y estima. Es el director ejecutivo de los derechos humanos, José Thompson. Si ustedes se dan cuenta, en términos generales, en el texto, de manera minuciosa que ustedes lo puedan observar, y le vamos a compartir también el texto, ¿ya?, podemos decir, en conclusión, que sí, hay leyes que también están sujetas al respeto de estos derechos para muchos de los candidatos, ¿ya?, y no quitarles, obviamente, por ciertas normas que no son realmente directas. Estamos hablando de casos graves, ¿no? Y bueno, eso es para, en este caso, Rafael, el candidato, pues él simplemente considera que esto podría ser un apoyo por lo que está pasando en este momento su candidatura. Entonces, el señor Aliaga, de repente, lo muestra en su página oficial porque considera, pues, que esto, como les dije, es algo favorable para él. Bien, amigos, nosotros igual, compartiendo por Facebook, ustedes lo pueden observar, esperamos que el candidato, por ser de justicia, no, pueda seguir simplemente con toda su propaganda política. Bien, amigos, igual, estamos aquí en este canal, Aprende Diseños, y no olviden de comentar. Hasta luego. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Queremos agradecerle a todos ustedes. Sigan dándonos sus likes, manito arriba, compartiendo, y no se olviden de seguirnos también en Twitter, Facebook e Instagram.